hola te voy a explicar en este vídeo de una forma muy resumida cómo repercute en la espalda en diferentes problemas articulares y musculares la disfunción o la alteración de la próstata no estoy hablando de un problema grave de la próstata en este caso tendrías que ir al médico un cáncer por ejemplo estoy hablando simplemente de molestias de pequeñas alteraciones que se van provocando con la edad y que además de provocar los síntomas propios de la próstata como pueden ser pues pérdida en la potencia del chorro al orinar levantarte por la noche varias veces a orinar incluso algunas molestias al orinar vale son pequeñas molestias que a lo mejor pasan desapercibidas o que incluso simplemente no lo has tenido en este momento pero sin embargo indican que la próstata no está funcionando correctamente y puede provocar varios problemas de espalda que te va a comentar ahora por ejemplo uno de ellos es el bloqueo de la quinta vértebra lumbar se bloquea en una postura concreta y específica que va a generar dolor hacia el lado derecho son lumbagos que van a repercutir y se viene radiada hacia el glúteo derecho evidentemente si este bloqueo de la quinta vértebra lumbar permanece del tiempo puede provocar una hernia discal l 5 si uno hacia la pierna derecha y puede tener una ciática derecha vale son ciáticas que se producen entre ese disco entre la quinta vértebra lumbar y el sacro hay que ver hay que por lo menos sopesar la posibilidad de que estén provocadas por una alteración de la próstata habría que ver la edad del paciente y si tiene algún tipo de síntoma o tiene alguna situación emocional que afecta a la próstata según la medicina oriental las emociones que afectan a la próstata tienen que ver con la inseguridad con la pérdida de autoestima que esa persona puede estar teniendo por alguna circunstancia en su vida privada familiar o laboral esa pérdida de autoestima en el hombre se puede canalizar tras la próstata y generar como te digo estos lumbagos derechos o hernia discal hacia los derechos con síntomas de próstata como te he dicho antes o a veces sin ellos de momento a veces el primer síntoma de esta disfunción de próstata puede ser esta lumbargia osteasiática o esta hernia discal hacia el lado derecho a nivel lumbar vale entre la quinta vertebra lumbar y el sacro vale por lo que o de la quinta vertebra lumbar para esta situación de próstata alterada si se mantiene también puede provocar otros problemas por ejemplo la trocanteritis derecha sería una un dolor en esta zona lateral esta zona lateral de ahí del de la cadera un dolor al andar un dolor al tocar la zona al apoyarte pero simplemente pues un dolor al andar o hacer ejercicio trocanteritis derecha también puede ser dolores que se confunden con el trocanter la espalda y la ingle hay gente que te viene diciendo me doy la zona lumbar derecha el trocanter me doy la ingle hay que sopesar o tener la posibilidad de que con mucha frecuencia se lleva una disfunción de próstata de acuerdo y había otro habrá otro problema muy frecuente también relación con la próstata que es la tendinopatía o la tendinitis de la pata de ganso vamos a verla aquí a la pata de ganso son un grupo de tendones que vienen de la cadera y que se juntan aquí en la zona interna de la rodilla esta zona de aquí vale entonces es un dolor que evidentemente es más fácil que se pronuncie y que se manifieste por ejemplo al hacer ejercicio pero hay veces que si una tendinitis importante puede dolor simplemente al andar si coges esta zona es como un pellizco de todos estos tejidos de aquí van a estar como irritados como inflamados sobre todo en la rodilla derecha puede aparecer en las dos rodillas de acuerdo pero incluso aunque aparezcan las dos rodillas al tocar duran las dos la derecha será con más intensidad de acuerdo es un problema muy frecuente en vinculación con la con alteración de próstata en cualquier caso también seguramente te va a interesar cómo tratar estos problemas tanto los problemas musculares como su causa como la tensión de la próstata por eso tienes aquí un enlace una anotación con un link a un vídeo un poco más amplio donde te explico el tratamiento de plantas medicinales que puedes aplicar a este problema de próstata para que no repercuta en los problemas que te he comentado incluso algunos consejos nutricionales también para ayudar al buen funcionamiento de la próstata de acuerdo tienes también es el link en la descripción del vídeo en cualquier caso si quieres más información sobre cualquier problema músculo esquelético cualquier problema en relación con la fisioterapia lo tienes aquí en este tu portal de fisioterapia online y y y y Gracias por ver el video.